Ya presentamos a doctor Alejandro Cherro, médico especialista en cardiangiología, intervencionista, vicepresidente del CASI, subdirector de la carrera de especialistas en hemodinamia, angiografía general y cardiología, intervencionista de la Universidad de Buenos Aires de CASI, y estamos haciendo la presentación de las notas que desarrollamos en el día de la fecha. Hola, bienvenido doctora Salud y Arte, oficiado por la Asociación Médica Argentina. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Sí, y vamos a hacer ante todo una definición de qué es la muerte súbita para ya profundizar en el tema y cómo actuar. Bien, la muerte súbita es aquella que ocurre en forma inesperada y como definición decimos que la muerte súbita ocurre en aquellas personas, en aquellos pacientes que pueden comenzar con síntomas dentro de los 60 minutos de la aparición de la aparición de este cuadro, también se puede presentar durante el sueño. Eso es a lo que nosotros denominamos muerte súbita no traumática. Exacto. Hay varias preguntas sobre la muerte súbita, la del lactante, la del deportista, si también hacemos la aclaración, por favor. Sí, en realidad la muerte súbita del lactante es otra patología y cuando hablamos de muerte súbita estamos englobando varias patologías. La del deportista puede ser por determinadas patologías o enfermedades, para que se entienda, del corazón. Estas distintas enfermedades pueden ser desde enfermedades coronarias por obstrucciones de grasas que son poco frecuentes en las personas jóvenes y atletas, pero sí pueden ser enfermedades congénitas como válvulas cardíacas, la válvula es como una puerta que deja entrar y salir la sangre, como válvulas cardíacas anómalas, quiere decir que no tienen una función normal desde su nacimiento, como otras patologías como miocardiopatías hipertróficas, es decir, el músculo del corazón está muy engrosado y eso le puede causar arritmia. Pero no es la muerte súbita más frecuente. La muerte súbita más frecuente se produce en el 80% de los casos por enfermedad coronaria, que eso sí es muy frecuente en la población. Esa es la enfermedad. La enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las primeras causas de muerte, no solo en Latinoamérica, sino en todo Occidente. Es decir, que la muerte súbita se puede llegar a prevenir. ¿Cómo la podemos prevenir? Previniendo la enfermedad cardiovascular, que en el 80% de los casos es la que causa esta muerte súbita. Estos pacientes, si bien decimos súbita porque no tiene síntomas, pueden tener síntomas dentro de los primeros 60 minutos. Es decir, que muchas de estas muertes súbitas comienzan con un dolor de pecho, con un cuadro sincopal, con un desmayo. Entonces podemos llegar a pensar que ese paciente va a tener una complicación en los próximos minutos. Entonces es importante actuar rápido en un paciente que, por ejemplo, presenta dolor de pecho, que puede terminar en una muerte súbita y que el 80% de los casos, como les dije, es de origen coronario y las enfermedades que causan la enfermedad coronaria se pueden prevenir. Exacto. Bueno, entonces queríamos saber un poquito los porcentajes de muerte súbita y diferenciarla entre la muerte súbita del lactante, del adulto y en qué edad también se da el adulto. Sí, en realidad la edad más frecuente es entre los 40 y los 60 años, y podemos decir que en Argentina fallecen aproximadamente 30.000 personas cada año. O sea, es un número extremadamente grande. De estas 30.000 personas, el 80% del origen de esa muerte súbita es por causa coronaria, por lo cual nosotros hacemos hincapié en tratar de evitar la enfermedad coronaria. ¿Cómo podemos evitar la enfermedad coronaria y con esto prevenir la muerte súbita? Primero, haciendo un buen tratamiento de los factores de riesgo clínico, es decir, tratando la obesidad, tratando de hacer ejercicio, tratando de que el colesterol esté en números de valores normales, controlando las cifras de tensión arterial de la población, la presión arterial tiene que estar en cifras normales, en rangos normales, controlando que no exista la presencia de diabetes y si existe tratarla. Todos estos factores, sin ninguna duda, el tabaquismo, el ayudar, programas de prevención para evitar que la gente siga fumando, la prevención de la enfermedad cardiovascular la logramos tratando todos estos factores de riesgo. Esto en primer término es lo que me va a evitar la enfermedad coronaria y es lo que me va a evitar el 80% de las muertes súbitas. La patología de lactantes es otra patología totalmente distinta a la cual creo que no es el objetivo de la nota, sino sí explicarles que podemos hacer una prevención primaria, como yo les estoy diciendo, de la enfermedad para no llegar a la muerte súbita, que es donde me parece que tenemos que hacer hincapié, pero por otro lado tener programas en donde podamos tratar y llegar a tiempo en la muerte súbita. Eso es fundamental. Existen en el país programas, por ejemplo en Rosario sabemos que existe un programa de prevención para entrenar a la población y entrenar a las instituciones. En muchas canchas de fútbol hay programas de cardioprotección con defibriladores. En nuestro país nos ha llegado el agradable dato que en la Cámara de Diputados es una de las pocas, si no es la única, por lo menos es uno de los pocos parlamentos del mundo, donde existe un programa de cardioprotección. ¿Y qué consiste un programa de cardioprotección? Por un lado el entrenamiento de la población y de la gente para saber tratar un paro cardiorrespiratorio. Y por otro lado la presencia de los elementos para poder hacerlo, como es el caso de un defibrilador, para revertir una ritme en el caso de que haga falta, ¿no? Exacto. Bueno, en la cancha de boca también están los defibriladores y queremos destacar, como usted está informando, la Cámara de Diputados. Y el Banco de la Nación Argentina tiene también todo un programa de prevención, bueno, y locales, donde, bueno, justo, soy psicóloga, pero estoy en Banco de la Nación Argentina y hice el curso, los que deseaban, ¿no?, hacer el curso de reanimación cardiopulmonar, RCP, bueno, y nos permitió, bueno, experimentar y además se ven y se vivencian para mantener con vida al paciente, hasta la llegada de la ambulancia, las urgencias. ¿Qué importante es que también realicen los cursos? Y como siempre decimos en el programa, Salud y Arte, en Educación Cultura Responsable, siempre inmediatamente llame al médico, al especialista. Y, bueno, en varios lugares está actuando, porque la gran mayoría de los eventos ocurren fuera de centros hospitalarios, principalmente, ¿no?, en el hogar y en el lugar de trabajo. Exacto. Es así. Los primeros síntomas, por favor, doctor, entonces. Sí. Los síntomas, como yo lo decía, licenciada, como en realidad la muerte súbita, el gran desencadenante de esta muerte súbita en el 80% de los casos es la enfermedad coronaria, nosotros tenemos que pensar en el infarto de miocardio como la primer causa. ¿Qué es el infarto? Es que se tapa una arteria que lleva sangre al corazón. ¿Y eso qué causa? Bueno, eso causa un dolor en el pecho, detrás del esternón retroesternal, que se irradia algunas veces, otras no, se irradia el cuello, se irradia el hombro izquierdo, se puede irradiar al dorso, se puede irradiar a los dos hombres, se puede irradiar al epigastrio, que es la parte superior del estómago. El síntoma más común es el dolor en el pecho, sudoración, mareos. Es fundamental poder identificarlo porque las primeras horas en donde comienzan los síntomas es donde generalmente se produce la muerte súbita, y es donde nosotros podemos actuar. Por un lado, tratando de entrenar a la gente para que dispare una alarma en forma automática. Nosotros decimos, tiempo es vida. A medida que van pasando los minutos, perdemos vida del músculo cardíaco, del miocardio, y podemos perder la vida del paciente. Un paciente que debuta con un infarto agudo de miocardio, se le tapó una arteria de su corazón, a medida que van pasando las horas, se le va muriendo el músculo cardíaco, se va infartando. Y eso le puede causar una arritmia, que es una muerte súbita, en su domicilio. Por lo tanto, uno de cada tres pacientes que sufre un infarto pueden tener una muerte súbita y no llegan al hospital o al centro sanatorial. Entonces es importante, primero disparar la alarma rápido y llamar a emergencias, alzames que funcionan correctamente o a la ambulancia que nosotros tengamos asignada según la cobertura. Una vez que se hace eso, tratar de tener los conocimientos mínimos de reanimación por si el paciente lo necesita y saber que si el paciente tiene el diagnóstico de un infarto cuando llega al médico, el promedio en Argentina son 15 minutos en donde arriba una ambulancia, estamos dentro de los promedios de nivel mundial, así que saber que si el paciente está con un infarto debe ser trasladado a un centro de alta complejidad. ¿Por qué? Porque no debe perder tiempo. Este infarto se debe tratar dentro de las primeras seis horas. Porque después de las seis horas, por más que abramos la arteria responsable del infarto, ya el músculo se ha muerto y no podemos salvar todo el tecido que se encuentra involucrado. Entonces, el tiempo es vida. Es vida del paciente y es vida del músculo cardíaco. Es fundamental actuar rápido, conocer los síntomas, que la población sepa que el paciente con un infarto que se diagnostica rápidamente cuando llega a la ambulancia con un electrocardiograma, debe ser derivado de un centro de alta complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga hemodinamia para poder llevarlo a una sala de hemodinamia, que es un quirófano, y a través de un pinchazo nada más, que se hace en la ingle o en el brazo, se le pone un catéter a través de las arterias, se llega a su corazón y se le destapa la arteria que le está causando este dolor de pecho, este infarto de miocardio, que se puede llevar la vida del paciente. Exacto. Doctor, como usted también nos presentó la síntesis, lo primero es promover entonces medidas para su prevención, corrigiendo los factores de riesgo cardiovascular modificables. Exacto. Bueno, lo repetimos, ¿no? Colesterol alto... El dolor, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, son todos los factores de riesgo que están rápidamente a nuestro alcance para poder prevenirlos. Esto es lo que causa la obstrucción, esto es lo que causa la placa de grasa dentro de la arteria coronaria. Y esto también nos puede causar no solo un infarto cardíaco, nos puede causar un infarto cerebral, lo que se conoce con el nombre de stroke. Entonces, realmente la prevención de los factores de riesgo de la aterosclerosis vascular es fundamental para prevenir que no aparezca el infarto, ya sea de corazón, el infarto de miocardio o el infarto cerebral, al cual denominamos stroke. Doctor, entonces es preciso que la reacción sea inmediata, ¿no? Correcto. La primera hora, nosotros la llamamos la hora de oro. Es donde el paciente, si se trata en esta primera hora, no solo tiene menor mortalidad, sino que queda sin secuelas prácticamente, porque el músculo cardíaco sufre muy poco durante la primera hora, el músculo cardíaco se encuentra en comienzo de necrosis, quiere decir en comienzo de muerte celular, pero si abrimos esa arteria, ¿por qué se muere el músculo cardíaco? ¿Por qué se tiene un infarto? Porque la arteria se tapa y deja de llevarle sangre. ¿Y la sangre qué es lo que le lleva? Le lleva al músculo oxígeno y nutrientes. El azúcar, la glucosa y el oxígeno. Al taparse la arteria coronaria, eso causa la interrupción del aporte de oxígeno y de nutrientes, y el músculo que vive con eso empieza a infartarse, empieza a morir. La primera hora decimos que es la hora de oro, en donde podemos actuar y el paciente probablemente quede con una secuela extremadamente chica. A medida que van pasando las horas, a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta hora, el infarto va progresando, es decir, el músculo se va muriendo y va haciendo una onda expansiva que va captando cada vez más células que se van dañando. Entonces, es importante si lo podemos agarrar dentro de la primera hora, si lo podemos tratar dentro de la primera hora a ese músculo cardíaco. Es importante que el paciente no se quede en su casa con dolor de pecho, sino que consulte. ¿Por qué? Porque si no consulta puede tener una muerte súbita en su casa. Y por otro lado no lo podemos tratar. Y segundo, porque cuanto antes llegue a un centro de alta complejidad, para eso, fíjese que es muy importante el hecho de que sepa que lo van a derivar a un centro que tiene cardiología intervencionista, que tiene hemoinamia. ¿Por qué? Porque si no puede ser derivado a un centro que tiene baja complejidad y estamos perdiendo horas. Y horas, como les dije, son músculos y es vida. Entonces, el paciente debe ser correctamente derivado a un centro de alta complejidad en primer lugar, no a un centro periférico, porque eso nos haría retardar el tratamiento que le queremos instaurar. Entonces, es fundamental. En Argentina tenemos 300 centros de cardiología intervencionista. Hay más de 500 especialistas formados en nuestro colegio, especialistas que han hecho la especialidad en cardiología clínica, y después una segunda especialidad en cardiología intervencionista, y formándose para tratar a este tipo de pacientes. Tenemos el recurso humano y el recurso tecnológico a lo largo de todo el país. Así que lo importante es poner en conocimiento a la población para que utilice este recurso y poder salvar su vida. Y si antes de llegar al infarto, que sepa que hay factores de riesgo que se puedan prevenir, y cuando se presenta, porque lamentablemente en algunas personas no se previnieron los factores de riesgo o realmente por factores cinéticos que hay una mayor predisposición, también pueden llegar a tener un infarto de miocardio, en esos pacientes saber que existe la posibilidad de poder asistirlos y hacer un evento en su casa, una muerte súbita en su casa, a través de programas de entrenamiento para poder darle atención hasta que siguen los médicos en la ambulancia. Doctor, la sobrevida aumenta en este tema, ¿no? Porque hay un rango de porcentaje que es importante en aquellas comunidades en las que comienza inmediatamente la reanimación. Sí, correcto. Sí, en realidad cuando se presenta la muerte súbita extrahospitalaria, sobreviven a este evento aproximadamente según las distintas series publicadas, entre un 5 y un 6%. Este es un dato muy duro, pero esto lo podemos, con programas de entrenamiento, en la población y en la gente que puede asistir a las víctimas, este número se duplica. Así que fíjese usted, licenciada, cuál es la importancia, ¿sí?, de poder asistir a una persona que sufre una muerte súbita, de poder tener programas de entrenamiento, áreas cardioprotegidas, cuando hablamos de áreas cardioprotegidas, es áreas en donde tenemos a mano un desfibrilador, y tenemos gente entrenada que puede identificar y tratar a esta patología que se presenta en forma súbita, ¿no? Exacto. Como hablábamos anteriormente, estadios de fútbol con programas de este tipo. Correcto. Y también en la Cámara de Diputados de la Nación. Qué importante esos estadios de fútbol donde se realizan recitales también, ¿no? Doctor, la pregunta que sigue es, bueno, que algunos casos se producen en personas jóvenes, ¿no? Sí. Sin ningún factor de riesgo conocido. Un poco si hablábamos sobre los jóvenes, hablábamos de los adultos de 40 a 65 años de edad, ¿y el porcentaje de los jóvenes? Sí. Sí. En un porcentaje bajo, en un 5% de los casos, aproximadamente se puede producir en personas jóvenes, sin ningún factor de riesgo. En estos casos, bueno, lo importante cuando se produce es, obviamente, la asistencia inmediata, por eso insistimos en las áreas cardioprotegidas, porque son corazones que son corazones sanos, ¿sí? En donde no tienen enfermedad coronaria. Y si uno lo asiste rápidamente, esa arritmia que se le ha producido, ¿sí? La arritmia es un trastorno en la conducción eléctrica del corazón que le termina dando la muerte súbita, porque el corazón deja de funcionar eléctricamente y mecánicamente no bombea sangre. En esos pacientes que tienen un corazón sano que debutan con una muerte súbita, es importante asistirlos para poder recuperarlos rápidamente y después ver cuál es el origen. ¿Cuál es el origen en la gente que no tiene enfermedad coronaria? Que, como dijimos, el 80% es causado por enfermedad coronaria, ¿sí? Pero en la gente joven, sobre todo en deportistas, se relaciona con otras patologías, ¿sí? Con otras patologías que pueden ser de la conducción eléctrica, ¿sí? Como un síndrome conocido por nosotros, los médicos, que se llama síndrome de Brugada. Es una alteración eléctrica que puede causar muerte súbita. Eso se diagnostica a través de estudios de electrocardiogramas, estudios electrofisiológicos. Hay otras patologías como displasias aritmogénicas de ventrículo derecho, patologías con nombres muy complejos, pero que los médicos especialistas podemos diagnosticar, ¿sí? Y sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares de haber tenido en su árbol genealógico algún antecedente de una muerte súbita, ¿sí? Hay familias que tienen antecedentes de enfermedades estructurales, como pueden ser una estenosis aórtica congénita. Es decir, una de las válvulas del corazón, que es como una puerta a la válvula, para que la gente que nos pueda entender, no se abre correctamente y eso le puede dar una muerte súbita si no ha sido diagnosticado y está haciendo un emprendimiento de gran esfuerzo. Miocardiopatía es hipertrófica. Es decir, el músculo del corazón no tiene el tamaño normal, sino que está hipertrofiado, como si fuera el músculo de una persona que hace pesas, para que se pueda entender. Eso trasladado al músculo cardíaco. Existen varias patologías mucho menos frecuentes, pero que también puede causar una muerte súbita en gente joven y que no está relacionada con la enfermedad coronaria. Pero cuando queremos hacer prevención, siempre uno tiene que pensar en lo más frecuente. Y sin ninguna duda, lo más frecuente es la enfermedad coronaria causada por los factores de riesgo, causada por una alimentación, que es algo que no había mencionado, pero una alimentación inadecuada. Y nosotros, a los pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, les preguntamos en la anamnesis si tienen hermanos, si esos hermanos fueron también intervenidos por algún problema coronario, y si tienen hijos, sobre todo varones que tienen mayor predisposición, que se acuerden que tienen un gen, que tienen un factor genético en los padres, cuando el padre tiene enfermedad coronaria, que ellos también llevan, y que pueden desarrollarlo, o tienen mayor predisposición a desarrollarlo, que aquellas familias que no tienen enfermedad coronaria en sus antecedentes, entonces, desde chicos, empezar a actuar en todo lo que es la prevención. Y uno diría, bueno, desde chicos, ¿qué hacemos? Prevenimos una mala alimentación. Logramos que entiendan la importancia, ya desde chicos, de no comer fast food, por ejemplo, de comer sano, porque todo eso va a llevar a desarrollarles enfermedad osteotica vascular a lo largo de los años. Doctor, de no comer, no escucha bien, no escuchamos. De no comer comidas rápidas, se llama fast food, ¿no? Ah, sí, sí, sí. De no comer comidas rápidas, que tienen un alto contenido graso. Las comidas chatarras, que se le llaman. Las comidas chatarras, que es algo muy común en los chicos, es imposible impedirles que coman una vez, que vayan una vez a alguno de estos negocios, sino comer, eso es imposible, ya lo sabemos, pero que no sea habitué de comer como comen los chicos, salen de los colegios, salen de las universidades, y todos los días van a comer comidas chatarras. Eso no es bueno, y a la larga, sobre todo en pacientes, en personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hace que predispongan a tener aterosclerosis vascular a lo largo de los años. Exacto. Cuando uno es chico, quizás no lo tiene en cuenta, pero los padres tienen que tomar conciencia para ayudar a los chicos y decirles que tienen que controlarse, porque tienen, en el caso de que los padres tengan enfermedad coronaria, tienen ese gen, en donde les da a la familia una predisposición genética a tener enfermedad vascular. Ustedes fíjense que hablamos de los factores coronarios, pero dentro de los factores coronarios no hablamos del colesterol, de la hipertensión, de la diabetes, del tabacismo, y no hablamos del factor genético. Y el factor genético es un factor muy importante, porque las familias que tienen enfermedad cardiovascular, generalmente, la gente joven, cuando son adultos, si no se cuidan, también presentan la misma enfermedad. Es un factor genético predisponente, ¿no? Claro, presentan una disposición. Y queríamos, entonces, recordar no comer estas comidas chatarras a los jóvenes, que además tienen como aditiva, es aditiva, siguen. Exacto. Usted, fíjese que muchas veces cuando decimos qué rica es una comida, es, generalmente, esa comida es muy grasosa, porque las grasas son ricas. Entonces, eso también es aditivo, es algo que tenemos que combatir. Exacto. Doctor, muy claro en los conceptos, usted es docente, subdirector de la carrera de especialista en hemodinamia, geografía general y cardiología, intervencionista de la Universidad de Buenos Aires y de CASI. Vamos a, un poco definir, a CASI, el Colegio Argentino de Cardiongiólogos, intervencionistas, que es la única sociedad argentina en esta especialidad y fue creada en 1985 con la finalidad nuclear a todos los especialistas en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares por cateterismo y hoy cuenta con más de 500 miembros asociados, dictan cursos, bueno, hay también convenios con distintas organizaciones de salud, así que están trabajando a pleno y este programa educativo integral, el PEI, también junto con los consejos de hemodinamia, cardiología, intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Federación Argentina de Cardiología. Queremos dejar, por favor, los contactos para la audiencia, para ampliar información y ya hacer un cierre agradeciendo esta nota exclusiva que nos brindó. Muchas gracias a ustedes y gracias por colaborar y ayudarnos a difundir estos temas que sin ninguna duda son de mucha importancia para la salud pública de nuestro país. Pueden consultar también la página www.casi.org.ar si necesitan profundizar el tema y desde ya muchas gracias, nuestros respetos será hasta la próxima entrevista, siempre siguen las preguntas y alguna conclusión más, doctor. No, solo agradecerles y recordarles que en el infarto udo miocardio que es la causa más importante de muerte súbita, hoy por hoy la angiopatia coronaria y la tensión rápida en las primeras tres horas es fundamental para poder salvar la vida de los pacientes. Yo les agradezco mucho a ustedes la comunicación y bueno, esperamos estar en contacto próximamente. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Vamos a una pausa y seguimos con más noticias aquí en Salud y Arte hasta las 16 horas. Gracias. 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 Gracias.